Continúa la geografía llana en el Tour. El séptimo viaje de la división 2014 es uno de los más largos con 233 kilómetros. Partirá de Yferné, sitio donde alguna vez salió disparado como un cohete, a pesar de ser terreno plano, el español Federico Bahamontes, tratando de quitarle la cuarta corona a Jacques Sanquetil, lo cual no pudo conseguir. En 2010 y 2012 fue sitio de partida para dos fracciones que ganaron Cavendish y Zagán. La meta estará en Nancy, sitio de habituales visitas del Tour desde 1905. Un italiano dejó grandes recuerdos allí. Se trata de Fausto Coppi, quien a pesar de participar solo tres veces en el Tour, ganó en dos ocasiones en esa ciudad. En el 2005, después de una etapa larga y lluviosa, el local, Christopher Magan, se mantenía como único sobreviviente de una larga fuga. Y justo en la última curva, antes de vigilarse hacia la meta, rodó por el piso, dejando en el pavimento su ilusión de victoria.